Estamos ajustándonos a prevenir, a alertar las condiciones que se presentan dentro de los escenarios climáticos. El jefe de Senamica manifestó que las precipitaciones se irán presentando en las próximas semanas y que las autoridades tienen que tener un plan de contingencia. Nosotros, dentro de nuestros pronósticos a escenarios de corto plazo, hemos manifestado que las condiciones para este verano son de aproximadamente entre 10 a 20% de lluvias que se van a dar dentro de las condiciones normales. Quiere decir que si el año pasado, en su normalidad, hubo un reje húmedo, este año también va a haber. Pero este pronóstico no quiere decir que va a llover todos los días, porque puede llover en febrero una semana y ya llegamos a la normal. Tengan en cuenta que Ica no es una ciudad lluviosa, pero en los últimos años, y sobre todo donde nunca llovía, como Cucaje, Rosario de Llauco y toda esa zona, hoy día se está incrementando, es por las condiciones y las anomalías climáticas que se están produciendo a nivel macro. Señaló que la región Ica es muy vulnerable a eventos climatológicos de mayor intensidad. Yo he tenido la oportunidad ahora de recorrer todas las quebradas, y la verdad de la cosa es que estamos más vulnerables que el año 98. Estamos más vulnerables porque tenemos un relleno sanitario en la parte de arriba de la tinguiña, parcona. Estamos más vulnerables porque hay más población, porque lo más vulnerable en la población es el desconocimiento y el pánico. Informó que próximamente van a adquirir un equipo que podrá medir con precisión el clima. Hemos firmado un convenio con el visto bueno ya hecho con el gobierno regional para comprar un radar meteorológico que nos va a permitir dar una mayor sostenibilidad a los pronósticos con tiempo, con tiempo en el sentido de que podramos decir frecuentemente qué condiciones nos adicina. Asimismo, remarcó que las empresas inmobiliarias tienen que tomar en cuenta el factor de sostenibilidad en la construcción de viviendas en zonas que no sean inundables. Los nuevos inversionistas en viviendas como Menorca y otros, que están construyendo en zonas que fueron inundadas. Y yo les pregunto, ¿cuál es la sostenibilidad que ellos tienen para poder hacer esa inversión? ¿Cuál es la seguridad?